hola hoy vamos a ver cómo poner una huella digital al honor 50 light para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes vamos más abajo y buscamos datos biométricos y contraseña aquí tenemos y de huella digital entramos confirmamos con nuestro pin tenemos que establecer un pin nuevo y ahora ahora confirmamos pero si vosotros tenéis ya un pin como el tipo de desbloqueo de teléfono hay que simplemente confirmar bueno y pulsamos aquí huella digital nueva y ahora podemos colocar el dedo en el sensor que está aquí y pulsamos más que una vez tocamos el sensor para que pueda escanear nuestra nueva huella digital o dactilar y ahora los bordes aceptamos bueno y aquí tenemos idea la huella digital número 1 podemos cambiar el nombre y aquí yo aceptamos y ahora vamos a ver si el desbloqueo funciona sí sin problemas y muy rápido es todo muchísimas gracias por ver el vídeo